Completa información de este mega operativo, Susana, gracias. Y con un acto simbólico y una ofrenda floral, habitantes de la Comuna 5 de Medellín destacaron los procesos de convivencia en el sector que han permitido lograr en 39 días consecutivos sin homicidios y el refuerzo de la atención integral también por parte de la Alcaldía de Medellín. Marco Fidel vive hace más de 40 años en el barrio Florencia, la Comuna Castilla de Medellín. Ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal, líder comunitario y uno de los habitantes que hoy siente orgullo por esta zona que ajusta 39 días sin una muerte violenta. Hoy la Comuna 5 está viviendo lo mejor que se está viviendo. Según la Secretaría de Seguridad, la estrategia de atención integral implementada en esta zona del noroccidente de Medellín ha logrado reducir los índices de violencia. Por ejemplo, entre enero y agosto de 2017, el registro de homicidios era de 19, mientras este año la cifra es de 13, es decir, 6 muertes menos. Por eso, líderes y habitantes realizaron un acto simbólico y una ofrenda floral para exaltar la convivencia de los 19 barrios de la comuna. Ese trabajo mancomunado y hoy nosotros los jóvenes luchando por eso en la ciudad de Medellín. Sumada a la estrategia integral de la administración municipal, la personería de Medellín instauró en la zona una de las escuelas de paz que empodera a los habitantes en temas de resolución de conflictos y procesos vecinales. El acompañamiento de la comunidad, el esfuerzo, el impulso, el estar aquí trabajando, el generar eventos simbólicos. Hay que promocionar más la vida. La alcaldía de Medellín sigue haciendo presencia en Castilla con toda la oferta institucional.